Música Han sido unos años en los que poco a poco hemos ido madurando. Hemos ido adquiriendo conocimientos y definiendo aquello que nos gustaría dedicarnos profesionalmente. Como en todo lo que vale la pena, ha habido dificultades por el camino. Hicieron asignaturas que parecían imposibles y esas épocas de exámenes en las que, como siempre, llega diciembre y nadie ha empezado. Pero siempre hemos acabado haciéndolo, quizás llegando a alguna recuperación, pero lo hemos conseguido. Todos hemos crecido mucho como personas y vivido experiencias que en cierta parte nos han hecho llegar a lo que somos ahora. Ahora es el momento de detenerse antes de acceder a la empresa y sentar lo que queremos ser, hacia dónde queremos ir y, sobre todo, cómo queremos llegar. Os habéis clasificado para las Olimpiadas. Esto no era la meta. Pero el oro al que podéis aspirar requiere una mezcla de esfuerzo, competitividad, compañerismo y valores. La ética debe estar presente en todo lo que hagáis, porque para mí el éxito y el reconocimiento solo son satisfactorios si podemos celebrarlos con la cabeza bien alta. Poco a poco iremos construyendo nuestra carrera profesional, luchando por conseguir nuestras metas y, finalmente, la vida que queremos. Lo que está por venir va a ser toda una experiencia y de las fuertes, pero hay que confiar en lo que hemos aprendido hasta ahora, esforzarse al máximo y, sobre todo, confiar en uno mismo. Y, de esta manera, llegará algún día en el que dejaremos atrás todas esas inseguridades y diremos con orgullo, sí, nosotros somos el futuro. Muchas gracias. Gracias.